Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación. ¡Muy bien! ¡No es la revolución! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Hoy nos encontramos con el staff de nuestro espacio! La segunda vez que a propósito lo estamos haciendo, la primera fue en diciembre y ahora nos toca hacer el resumen de las principales noticias que se han dado desde que comenzó el año 2024 hasta este mes de febrero. Y con esto quiero hacer la introducción, si te parece, si les parece, a la que es la noticia creo del mes de enero, que es la entrada en vigencia del Tratado Libre Comercio entre China y Nicaragua. Como bien lo mencionó nuestro asesor presidencial, el compañero Laureano Ortega es el camino de alianzas estratégicas. Y bueno, desde este espacio igual queremos felicitar al compañero que ha hecho un excelente trabajo junto a todo ese equipo que ha hecho posible todo este tipo de negociaciones para el desarrollo, como ya bien mencionamos, y avance en nuestro país que lo hacemos igual con dignidad y dentro de nuestro concepto de soberanía siempre guiado por el comandante presidente Daniel Ortega y nuestra vicepresidente Rosario Murillo. Ah bueno, hay que destacar también la difusión sobre esto que ha sido bastante eficiente y digo destacar porque realmente esto es un hito histórico, igual ya se mencionó esto antes porque esto es un antes y un después dentro de la historia de nuestra economía y nuestras relaciones comerciales, Marcio. Dentro de todo lo que he visto en entrevistas e incluso en el programa especial que hizo Izquierda Visión, que les recomiendo verlo, está allá en la plataforma de YouTube, ¿verdad Carlos? Por supuesto. Entonces, bueno, esto en ABC significa para un país como el nuestro que vamos hacia adelante, siempre dignos y soberanos, ya lo decía y que esto amplía nuestras oportunidades de crecer como nación porque nuestro país va a estar exportando a un número increíble la población de China y todos sus aliados es inmensa o sea, yo creo que ojalá con este trabajo que estamos haciendo se siga divulgando para que el pueblo dimensione bien de lo que se trata, ¿no? Es más, ya empezó la exportación de carne. Que es un mercado enorme y habrá exportación, así como va a haber exportaciones van a haber importaciones que como nos interesa la platita, ¿verdad? Es importante reconocer que si esto pasa se va a disminuir el precio de muchos productos porque claro, la demanda es grande en nuestro pueblo ahora en materia prima y nosotros vamos a poder conseguir todos los insumos de manera más económica que igual China se convierte en nuestro proveedor principal y eso es importante porque ya no vamos a estar a expensas de sanciones ni de nada de esto además que nuestras políticas en cuanto a negocio no se rigen específicamente al son que nos toque cualquiera ahí, sino que nosotros trabajamos y eso lo reconoció el PESIE que nosotros trabajamos, nosotros pagamos así como nosotros vemos la... nos vemos, hemos visto la necesidad de pedir o sea, también así pagamos, trabajamos igual de duro Es fundamental recalcar que este es un tratado que además se realiza en base al respeto entre las naciones Así es Y también hay parte de nuestras diferencias culturales estamos también teniendo un intercambio de tipo cultural con China que ya lo hemos reflejado en ferias como las que se estuvieron dando la semana pasada Así es, ya hablamos que va a ser nuestro principal proveedor en cuanto a alimentos, textiles, hasta electrodomésticos y autos Entonces, dentro de todo esto, con lo que mencionaba Carlos se ha negociado la eliminación arancelaria entre 5, 10 y 15 años Con la variedad de productos, pues ya lo decíamos, los precios van a ser más accesibles y ya vemos cómo proliferan los megaproyectos Ya se construyó un centro comercial gigante, que no hemos tenido la oportunidad de visitar, pero espero hacerlo pronto Y en términos de comercio, todo va... se supone que todo va a ir hacia mejor Y lo más importante es la generación de empleo dentro de esto que ya se está viendo igual con estos megaproyectos y urge la preparación, por eso es que todo va de la mano con la educación porque cuando vengan... hace cuánto no decíamos cuando vengan todas estas cosas tenemos que estar preparados Bueno, este es el momento, oportunidades se están dando igual, el 91.4% de todo lo que Nicaragua exporta al mundo entero tendrá preferencia arancelaria, como ya decía para ser exportado a China, de lo cual el 71% tendrá acceso inmediato Conforme a las relaciones de respeto que mencionaba Carlos el día 30 de enero entregamos credenciales con nuestro embajador el compañero Michael Campbell al presidente Xi Jinping en China y en esta ceremonia se mostró él muy cercano se mostró el presidente muy cercano a los pueblos amigos así lo llamó y volvió a recalcar que las relaciones de China para con sus países amigos, la relación es de respeto y en esta se compromete igual a tecnificar todo a hacer que estos países avancen y prosperen que es parte de las relaciones de respeto y bien lo mencionaron igual en el programa especial que hiciste Sí, además que es una alianza estratégica Estratégica y así lo ha dicho el compañero Laureano Ortega en las diferentes entrevistas que ha brindado y no puede, o sea, existe esa cercanía de parte del gobierno de China que no es para nada no podés hacerla de lado, no podés ningunearla porque es una potencia El primero de enero a las 4 con 10 minutos en Japón ocurrió un terremoto de 7.4 que causó una gran devastación y una enorme cantidad de víctimas mortales eso fue la forma en que despuntó el año pero apenas dos días después en Irán ocurrirían unos atentados realizados por el grupo terrorista ISIS que se atribuyó el ataque en conmemoración de los cuatro años en que el gobierno de Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump mandó a asesinar al general Qasim Soleimani que es considerado uno de los más grandes héroes de los países árabes alguien que era conocido como el Che Guevara de Irán ya que él combatió a los grupos de ISIS en Siria de una forma brutal que liberó además a muchos pueblos que estaban siendo asediados por eso y Estados Unidos decidió hacer esa acción cobarde ellos respondieron con unos misiles que cajeron en una base en Irak pero con el ataque que se dio el día 3 de enero Irán respondió inmediatamente a buscar a las células de ISIS responsables y atacaron lugares donde ellos se encontraban tanto en Irak como en Siria y en Pakistán el problema que se dio es que en Pakistán la cosa se puso fea porque ellos contestaron con un contraataque y estamos hablando de una potencia nuclear al lado de Irán y eso estaba con una situación en la que terminaron arreglándose de manera diplomática por lo menos porque eso había puesto en un momento en peligro al mundo Esto de Gaza ya ha pasado a una nueva etapa porque ya no solamente es la guerra de Israel contra Palestina y Ucrania y Rusia sino que también ya es una guerra dentro del Mar Rojo a donde se explica Yemen ya es del Medio Oriente ya es una guerra regional los Jutíes que son brazos armados de Yemen han hecho una serie de ataques ya van más de 5 barcos norteamericanos que han sido alcanzados por drones que les han causado daño pues no víctimas mortales pero si les han dañado barcos de guerra que son importantes porque estos le estaban llevando armas al Estado de Israel para utilizarlas en su guerra contra la gente en Gaza Eso sí el 28 de Enero tres soldados de Estados Unidos murieron en un ataque con drones en Jordania que fue realizado por grupos armados que son afines a Irán Biden dio una respuesta casi a la semana a sitios a donde se encontraban estas células que operan en lugares como Irak Siria y Jordania pero no dentro del territorio iraní ya en Gaza van más de 25 mil muertos entre ellos estamos hablando más de 10 mil niños el 90% son civiles porque una cosa que se ha demostrado es que jamás estaba bien preparado para esta guerra porque les han dado una gran batalla dentro del terreno al ejército israelino lo mismo el bombardeo que las tropas en tierra y Israel se ha dedicado a ocultar la cantidad de bajas que tienen que son bastantes pero esto también ha desatado que la comunidad internacional por primera vez quita ese complejo de víctimas que tiene Israel desde 1948 que se hicieron estados y que siempre lo han utilizado el complejo de víctimas del holocausto para invadir Palestina y quitarles tierra hasta el día de hoy y matar a su gente entonces Sudáfrica con dignidad con la dignidad de abogados que fueron parte del apartheid que fueron incluso personas víctimas de esa agresión brutal por parte de los blancos europeos que dominaban esas tierras y llevaron a la corte internacional de las Naciones Unidas una demanda contra el genocidio en Gaza que fue aceptada claro la actitud de las Naciones Unidas es un poco gallo gallina porque es cierto ellos aceptan que ahí se está cometiendo un genocidio pero no hacen un llamado de cese al fuego donde se garantice la vida de las personas que están sufriendo en este momento entonces es todo un movimiento y el Mar Rojo se ha convertido en un eje donde ha causado enormes problemas económicos a nivel mundial ya que muchos de los barcos de petróleo que pasan por esas zonas en el canal de Suez han sido atacados se han retrasado y países como Arabia Saudita que deberían estar apoyando la causa palestina ahí siguen en su veremos Qatar si ha estado dentro en las negociaciones para un cese al fuego pero con consternación decimos que no se ha podido llegar a nada pues con esas reuniones nuestro estado pues ha estado apoyando la demanda de Suráfrica en la corte penal internacional yo creo antes para hacer un paréntesis igual para seguir el hilo de lo que estaba mencionando Carlos creo que sobrepasa en todos los términos legales ante la corte suprema internacional igual la que penaliza todos estos actos que ya se tipifican como genocidio y dentro de la definición de lo que es un genocidio no es precisamente un complejo de víctimas ellos son genocidas es un estado genocida y se habla de estado genocida porque no es solamente el gobierno igual que los nazis no es solamente el gobierno es también su población y en esto nuestro pueblo bueno Nicaragua como estado ha sido enérgico en su apoyo a la demanda que hiciera Sudáfrica desde el año pasado a Israel como un estado genocida entonces esto la compañera me llenó de mucho orgullo cuando lo anunció lo van a ver o sea es una nota bastante extensa pero no solo eso además sugirió ser mediador claro y que bueno y la intención es que quede sentado que Nicaragua en este momento atroz de la historia que estamos viviendo sepa que sepa el mundo que estamos del lado correcto del lado de los oprimidos del lado de los que están siendo vulnerados día a día y esa es la intención de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que además tiene un proyecto mundial de unidad de respeto de soberanía y de dignidad a nivel internacional seguimos teniendo muy buenas relaciones con Rusia Rusia hasta bueno nuestra embajadora estuvo ahí celebrando lo invitaron pues a toda la delegación nicaragüense en Sánchez Petersburgo sobre la liberación de Leningrado eso nos puede hablar un poco más Carlos además que el día 3 de febrero también el día hoy se conmemora ya exactamente 80 años de la liberación de Stalingrado cuando las tropas nazis que habían pasado durante casi un año ahí combatiendo se rindieron hasta ese día ya destruidos por el frío y hay algo que hay que hablar sobre los que se creen indestructibles este conflicto que lo estamos viendo ahora con los del Mar Rojo y toda la zona de Gaza tanto Israel como Estados Unidos se les ha demostrado que no son invencibles que se les puede combatir cara a cara con los Jutíes los Jutíes de donde salieron de donde sale que esto le están rompiendo barcos de guerra a los gringos y los soldados de jamás que están ahí dando la batalla en el terreno y causándoles enormes bajas al ejército israelí lo que pasa es que no sale la CNN pero si es una realidad que estos imperios que tienen las grandes armas por lo menos las más sofisticadas del mundo no son invencibles bueno está también todos los acuerdos que se han estado firmando entre Osetia y Nicaragua relaciones igual de trabajo económicos culturales está también la delegación de Burkina Faso ya lo vimos la relación especial que hay desde el 19 de julio del 2023 y nuestro embajador que además es un dirigente estudiantil claro que le felicitamos igual porque está ya haciendo una gran labor y esto igual se entrelaza con la jornada que anunció la compañera la jornada Dariana si el compañero Luis Andino con la jornada Dariana imagínate en Burkina Faso hubo un homenaje a nuestro príncipe de las letras castellanas y aquí dentro de las noticias más importantes del mes de enero está también el esfuerzo inmenso que ha hecho nuestra alcaldía nuestro bueno la alcaldía el CNU y nuestro ministerio de educación que belleza todos los ese derroche de cultura en las escuelas ahorita en el regreso a clase que de eso vamos a hablar más adelante y bueno se comenzó desde inicios de año hablar del millón de paquetes distribuidos a todas las escuelas de la distribución igual de la merienda escolar que bueno todos los todos los los ministerios entregaron sus informes en 17 años de gobierno porque acordate que este año también enero justo el 10 de enero cumplimos 17 años de buen gobierno de esperanzas de victorias entonces hablamos igual de un millón de paquetes distribuidos que ya lo mencionábamos también de las ferias escolares que se realizaron en todos los mercados del país que eso obviamente es un comodín a la economía de todos nosotros que venimos de diciembre y que ya sabemos que esto se implementa igual como una medida económica para que todos estemos preparados para este inicio a clase igual desde el primer día de clase que fue el día 29 de enero oficialmente 5 mil bueno hay que mencionar también la matrícula de 5 mil estudiantes que iniciaron sus clases en la universidad del pueblo Casimiro Sotelo que mucho la verdad teníamos estábamos viendo que era lo que iba a pasar con respecto a esta universidad el proceso fue extremadamente ordenado como claro es algo que se acaba de abrir pero yo veo que todo va hacia adelante como te decía ¿se compila alumnos en primer año? está genial pues está bien bueno y además de este inicio a clase te menciono que más de un millón ochocientos mil estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2024 también el día 30 de enero iniciaron el 29 iniciaron todos los estudiantes pues en las modalidades de turno matutino despertino y nocturno también en los sistemas penitenciarios que esto es algo increíble es algo increíble y es importante porque toda sociedad lo medís como algo bueno si la persona que no sé delinquió y estábamos oyendo algo recientemente sobre la reincidencia de esto para que no haya reincidencia en el estado que puede garantizarte cuál es la intención de que esta persona no pierda sus derechos o sea que cumpla su pena pero que al mismo tiempo como garantizar vos que él salga que pueda ser un ciudadano que le responda a esta sociedad pues educándolo y esto se hace también igual a través de las universidades como la universidad agraria que hay una que hay una carrera en específico pueden sacar un técnico pueden alfabetizarse si aún no lo han hecho entonces es bastante importante y también la delegación de economía creativa y su reunión con el CNU que también es una noticia importante si porque además son la cara como todas las noticias van teniendo su desarrollo y obviamente su impacto en la sociedad cuando se desarrollan en estas plataformas como Nicaragua Diseña Nicaragua Emprende entonces hay cada vez a un sector más joven acaparando estos espacios y esto es sumamente importante y viene desde los colegios desde las escuelas desde estos espacios ya está en las últimas ya entraron en un modo de desesperación una de las cosas más ridículas que pudieron haber realizado y que hasta la tomaron como un triunfo es haberse volado un avión ruso que traía prisioneros ucranianos que se los llevaban para Ucrania eran de sus propios prisioneros de guerra y decidió botar el avión con un misil otra cosa hacen un espejismo que supuestamente van ganando una contra ofensiva cuando ya Rusia tiene tres de las ciudades más claves dentro del territorio y ya pues lo que es Biden ya les habló claro de que ya no hay más plata no hay plata eso mismo le dijo Joe Biden a Volodymyr Sedensky y no hay plata de parte de los europeos también porque la economía alemana está muy muy desgastada es el tipo de armamento que les queda además ya el armamento viejo alemán que les estuvieron donando a final de año lo que sigue este conflicto va a terminar pronto el presidente Vladimir Putin ha sido un estratega de primera junto con su estado mayor y el ejército ruso esta última campaña que realizaron durante el invierno ruso que es algo que los ha caracterizado durante toda la historia desde las guerras napoleónicas es algo que está dando unos resultados feroces ya como te había dicho son tres las principales ciudades que se han tomado en estos últimos días que son claves para ya frenar por completo la batería del ejército ucraniano que ya es casi inexistente y que están utilizando a gente discapacitada a gente que tiene se sufre síndrome de Down lo reclutan en el ejército ucraniano que ya están quiero mencionar que las primarias republicanas dejaron que ver que trump es el candidato indiscutible don de santis fue el mayor fracaso del partido republicano ya que quería ser por lo menos el segundo lugar pero nicky haley fue la que le quitó el segundo lugar a ron de santis y ya es una diferencia grandísima de más de 10 puntos que tuvieron en las pasadas de new hampshire en las que tuvieron en iowa y las que van a tener este martes que viene en lo que se llama super martes el super tuesday que es clave porque ahí son la mayoría de los delegados no hay duda que si van a una elección tanto biden como trump trump lo va a arrastrar lo va a le va a ganar por un gran porcentaje o sea cuidado y hasta va a ser una de las victorias más grandes de la historia para un presidente porque la economía con biden está destruida la inflación es grandísima y el problema de la migración que ha causado que estados como texas se rebelen contra el esto es importante esto no pasa contra la corte suprema y contra la vaina es que al rebelarse a la corte suprema ocurre algo que solo tenía antecedentes en la guerra civil del siglo XIX en el tiempo de Lincoln y ya varios estados apoyan a Texas con esto de sellar la frontera de no dejar pasar más gente porque es demasiado son hasta 10 mil personas las que pasan por día en esa frontera así que fui 4 años manteniendo mi boca cerrada en ese tema pero ahora hablo de todo el tiempo no había atacas no teníamos un centro de negocio no teníamos las atacas como lo has visto y ciertamente que lo has visto en otros países todo el tiempo no teníamos no teníamos atacas no teníamos un centro de negocio no teníamos las atacas como lo has visto y ciertamente que lo has visto en otros países y por ejemplo ahora estamos involucrados en el Middle East ve lo que está sucediendo aquí vamos con el Middle East hemos gastado 9 trillones de dólares hemos matado millones de personas incluyendo nuestro lado de su lado millones de personas 9 trillones ¿sabes lo que tenemos? nada 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 tenemos la muerte tenemos la sangre tenemos la sangre tenemos nada tenemos nada y es solo hemos gastado nuestro sangre y nuestro tránsito como dicen nuestro sangre y nuestro tránsito y nuestro sangre es más importante que nuestro tránsito bueno las teorías de conspiración que existían incluso pruebas que la gasolina de avión no podía derretir las varillas de acero que tenía el World Trade Center que utilizaron explosivos para que fuera una detonación controlada y caeran de esa forma y no de lado como iban a hacerlo pero bueno según una de tantas ¿qué opinas de eso Samantha? pues la verdad es que yo siempre he sido conspiranoica así que yo en este aspecto yo sí me vi casi que todos los documentales que tenían que ver no me parecía lógico realmente no soy arquitecto ni nada pero igual las razones tienen se jactan ¿no? pero aquí es donde vemos como caen las mentiras porque también Israel se jactaba de tener una super protección casi que un escudo antimisiles pero no no es que yo me burle de esta tecnología puede ser que la desarrolle tal vez cuestione el por qué desarrollan la ciencia y la tecnología precisamente en guerras pero obviamente lo que les dan lo que les deja estoy consciente de eso yo sí miraba todo esto y lo decía esto no es posible desde cómo se dio ¿no? desde que los radares no detectaran dónde estaban toda su inteligencia toda su fuerza armada aérea bueno pues sí fueron dos atentados y los daños o sea eran existían documentos que no eran oficiales y obviamente nadie daba por sentado donde te especificaban pues de que esto ya estaba en planes las personas que ejecutaron este plan supuestamente la relación que había directamente además formado por ellos mismos entre Bush y los Bin Laden y que es raro también que todo esto sirviera para invadir tienes petróleo aquí te voy o sea no hay que ser muy inteligente como para darse cuenta que uno es dos pues y era impactante vos me decías que marcó la infancia de todo el mundo no ver las imágenes de gente cayendo pero también es que es parte del simbolismo que ellos tienen ahora con las declaraciones que hizo Trump solo me remonta primero lo hace pues para una una contienda electoral primero segundo me parece que han venido haciendo todo esto hasta a donde vamos a parar diría el Buki porque anterior a esto fueron que los ovnis si existían pero que al final no quedó nada claro pero por este y ahora pues hay chinges no pues sí pero con esto de Trump dando estas declaraciones creo que se la lleva por mucho es una de las noticias más importantes que no estará en los últimos 20 años a mí me parece increíble yo no sé como es que aún no está pila pues pero ajá es que porque tiene la protección de ser expresidente pero hay que sí protección de ser expresidente bueno también estaba Kennedy bueno sí no pero hay que ver que esto ha sido completamente callado por los medios grandes claro fue como que fue una broma fue una joda como que fue un chiste pero ahora del sentido humano que si esto lo dice un expresidente y dice no me van a callar del sentido humano cuántos muertos a raíz de esto millones que bueno no eran injustificables millones en el mundo hay demasiadas cosas rarísimas una de las cosas más rarísimas de esos atentados fue el avión del Capitolio que no hay forma que un Boeing 747 pudo haber entrado de esa forma y especialistas de avironáutica el hecho de sacar a la familia Bin Laden el mismo día que ocurrieran los hechos el director del FBI en tales Fahrenheit V11 pero el director del FBI le dijo como es posible que el presidente haya permitido que no hagamos ni siquiera una pequeña investigación de preguntarle y ahí aunque sea háblame de tu hermano que vos ama Bin Laden pero al final es aunque fuese verdad esto del 911 no justificaba el crimen que cometió Estados Unidos contra Irak contra Irak y no pero además la discriminación de toda una cultura de todo ese pueblo y que además es la antesala afianzada del poder de marginarte de masacrarte a vista y paciencia de todo el mundo que salgan juegos aunque yo sé que sos fan de los juegos pero de los videojuegos de los videojuegos no pero que lo normalizan en videojuegos que lo normalizan en los filmes y que hasta arman universos paralelos ellos son los buenos son los que luchan contra los malos que son los rusos y todo está bien hasta que son los rusos y los dos árabes y todo está bien hasta que te toca como pueblo que te invade que te golpee la puerta y te diga vengo en nombre de la libertad por eso yo le puse un twitter brinca llora bátete contra el piso pídele chocolate a tu mamá todo lo que tú seas pero tú estás inhabilitada criminal y estás bajo investigación a ver quién va a salir en defensa tuya pues llama a los gringos llama a tu papá tu mamá ya en gringolandia ya fue inhabilitada María Corina Machado por cargos de corrupción en base a lo que ella participó el famoso gobierno alterno que existía en Venezuela que en realidad era una pantomima Guaidó si el gobierno de Juan Guaidó fue un desastre gracias a eso pudieron inhabilitarla pero ella también es responsable de muchas otras cosas como el golpe de estado de abril de 2002 ella participó en eso claro también incluso se le atribuye que ella ha hecho declaraciones en televisión llamando a invasión estás tú pidiendo una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela yo te pregunto como todos los venezolanos hoy ¿cuántos muertos más hacen falta en Venezuela para detener los estragos la catástrofe humanitaria que ocurre en mi país? y eso es traición a la patria en cualquier parte del mundo y también se dice que ella estuvo involucrada en los atentados que fueron en realidad cinco atentados contra la vida del presidente Nicolás Maduro sí cinco atentados sí en un año en un año exactamente ahorita ahorita en el 2023 Ángel Oredia dice que este ciudadano estaba preparando unos discursos para una señora pii mi general Martínez Macías había preparado un discurso a la dirigente de política una vez que se hicieran los pronunciamientos militares ella surgiera a través de un discurso como la imagen política esto es un documento yo lo tengo aquí en mi teléfono les hago llegar un hasta luego porque segura estoy que con el pasar de los días continuaremos en contacto para afianzar las esperanzas y reforzar mi compromiso por un mañana muchísimo mejor esto tiene texto como esto para quedar claro que quien lo iba a leer era una mujer entonces viene otro proceso electoral lo más seguro es que el presidente Maduro va a ir por otro periodo y que los gringos anunciaron que van otra vez las sanciones lo que habían dicho que no iban a que iban a quitar pues simplemente van a volver otra vez tienen hasta abril dicen tienen hasta abril ahórrense el lapso yanquis de mierda el presidente Novoa se le salió de control la situación del narcoestado porque ya de por si era un narcoestado un día a ver y en un día no no un canal la ciudad de Guayaquil y otras y otros departamentos dentro de Ecuador siendo tomado por un grupo una insurrección de narcotraficantes liderada por alias Fito que es como el Bin Laden de ahí de Ecuador porque hay unas imágenes que se convirtieron en tendencia mundial porque es un canal de televisión que fue invadido por estos narcotraficantes y que les pusieron pistolas encima de los presentadores y todo es lamentable que un país como Ecuador que había logrado un gran avance con la revolución ciudadana del compañero Rafael Correa se haya retrocedido al nivel de convertirse en un narcoestado tal vez peor que Colombia y la solución que busca este presidente Novoa es llamar al comando sur de los Estados Unidos o sea armar bases de Estados Unidos en Ecuador para una guerra que bien pueden controlar con su propio ejército espanto un hombre en plena vía pública con una bazooka entonces esto el expresidente Rafael Correa si lanzó su comunicado y fue de unidad de decir que no le temblar el pulso al presidente Novoa para detener esta situación que no no se dejara amedrentar pues que no se diera hablando de delincuentes pero hubo uno que se fue hace unos días aquí se fue Rolando Álvarez también pero como no es una noticia tan la verdad es que sin pena ni gloria la vamos a mencionar porque él pues y unos cuantos más pero no considero yo que sea una noticia importante lo que si es importante espero pues que el papá se dé cuenta después de su desacertado este comunicado yo creo que se debería dedicar a otras cosas que son más urgentes más importantes no le quiero decir yo que hacer que ya están bien allá porque yo me imagino que los debe tener trabajando pero como les digo realmente no fue una noticia importante porque aquí nadie los extraña continuando con algo que si es importante y de un presidente que si cuenta con el respaldo de su pueblo y es que el comandante en las recientes encuestas de MIR consultores arrojó un resultado bastante satisfactorio de un 83.4% de aceptación a su gestión así que continuamos igual este año con esos resultados igual está el segundo presidente más más popular a nivel de Centroamérica y esto porque en marzo bueno hasta el día de hoy incluso que se está inaugurando se inauguran casi semanal nuevas escuelas y nuevos hospitales ya que estamos en el set de deporte se está hablamos de la inauguración del estadio Roberto López Pérez en León que además tiene categoría de de grandes ligas internacional bueno y está la remodelación del estadio de béisbol en Masaya que igual recibió a una delegación Roberto Clemente que recibió a una delegación de Japón las gigantes de Japón que estuvieron 10 días acá y que hubo un intercambio bastante bonito esto sí es importante porque en su calendarización estuvieron y compartieron con alumnos de escuelas del distrito 2 les enseñaron no sé todo sobre el deporte que además es una restitución directa al derecho a la recreación sana de este pueblo está también esto de las actividades que se hacen cada fin de semana en todos los parques en todos los centros turísticos que trabajo aplaudible para todo el ministerio el Intur y para el ministerio de la juventud también el ministerio de la familia el ministerio de la mujer todo esto realmente guiado siempre por la compañera y el comandante hospitales en León que vamos a tener está súper bien equipado ya no necesitan venir a Managua esto desde hace rato un hospital con una inversión millonaria obviamente como todos estos los cardanilos rosales el hospital igual va a ser responsable va a tener toda la tecnología para que se hagan trasplantes de corazón imagínate bueno además los tratamientos que son tan importantes o sea oncológicos igual los que se ocupan para que son un padecimiento bastante común en el occidente la diálisis a eso me refiero entonces vamos a tener definitivamente sabemos por qué este resultado es por todo esto que ha venido haciendo el gobierno desde lo micro hasta lo macro el neoliberalismo puro el que vivimos desde 1990 al año 2006 a 45 días de haberse inaugurado el presidente Javier Milei tuvo ya su primer paro nacional de un día con una gran marcha de más de 100 mil personas aunque intentó reprimirla y la intentó reprimir pero fue tanta gente que no pudo no pudo haberla hecho como la que pasó días anteriores a esta estas son unas señales que se viene una época muy complicada se viene el estallido el estallido se viene el estallido si es que esa canción te lo dice todo bueno porque justamente estamos viendo un gobierno capitalista extremista procionista porque dice incluso que va a mandar tropas argentinas para combatir en Gaza dice que va a mandar para Ucrania este gobierno va a cometer hechos de sangre el pueblo argentino va a padecer no poder ir a cagar enfoquen otra vez el trono de la clase media por favor ahí tenés tu empoderamiento votaste mierda vas a comer mierda y tenés un gobierno de mierda bienvenida bienvenida clase de mierda ex clase media a la pobreza vos votaste esto ahora come mierda vemos en Argentina un neoliberalismo extremista pero que va a ser combatido por el pueblo no hay que dejar la duda que el problema es que el peronismo está dividido existe demasiados enfrentamientos entre esas tendencias gobierno de Nicaragua felicita al presidente Nayib Bukele por su reelección en El Salvador Estado de la República de Nicaragua otorga asilo al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli hemos hecho llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá donde además de saludarles cordialmente hacemos referencia a la situación jurídica política del expresidente de la República de Panamá don Ricardo Alberto Martinelli Berrocal el Ministerio nuestro de Relaciones Exteriores transmite que el expresidente Ricardo Martinelli solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá por considerarse perseguido por razones políticas La continuación son la celebración de los 17 años de buen gobierno sandinista son todas las buenas noticias de las que hemos hablado y realmente se van a presentar los informes para reforzar algo que se nos haya escapado porque en tan poco tiempo realmente no se puede abarcar todo este trabajo que se hace mes a mes y vemos la realidad de otros países no porque querramos hacer la comparación de las desgracias no sino para que ustedes noten lo que es un buen gobierno si bien Argentina está pasando por un momento complicado en su historia más que difícil solo me remonta por lo menos Bolaño te decía quisiera que si podés poner esa parte donde le decía a don Marcio Vargas Aguilar que él nunca había dicho de eso que no hablaran de babosadas que nos vamos a remangar las mangas y que se hacía loco y el tamal de alemán que decía no, 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 no todo está bien por repartirte no sé que era lo que repartía alemán nada por inaugurar rotondas con luces que no funcionan ah no ese era otro un rotondo no uno que hizo una una este un armatoste en una de las rotondas y que jamás que jamás funcionó en uno de esos y cuando inauguró McDonald's y dijo que ya no estábamos en taparrabos entonces ya vemos el descaro de preocupar claro para toda Latinoamérica porque es Argentina yo si me solidarizo un montón con el pueblo argentino que le dolió en el alma que este tipo ganara las elecciones además es como una mecánica si vos lo ves la diferencia entre Bukele y este tipo que hasta le dijo al presidente de Ecuador que no era soplar y hacer botellas entonces es ahí donde vos ves que no funciona en todas las realidades en el mismo sistema claro entonces vos te tenés que adecuar a todo esto no quiero que termine esto sin antes vamos a despedirnos del compañero Teatino Santana que es parte de la vida de muchos hasta se me quiera la voz que fue algo no pero si fue hace unos días fue hace unos días y se le rindió los homenajes necesarios y pues desde aquí también lo hacemos la compañera Suad Marcos la compañera Suad Marcos que igual ya para esta fecha ustedes ya van a poder ver el homenaje que le hizo Izquierda Visión a esta compañera y poeta que nos inspira a todos el actor Ramón Ramón y también a la compañera Piedad Córdoba claro claro una personalidad grande para finalizar quiero que les demos propaganda y que nos expliques un poco lo que estás haciendo diario con los informes bueno vamos a comenzar no es que sea que esté solo enfocada en los malos pero a veces ajá sirve hay personas que creen que esto lo hago por plata y no lo hago de corazoncito realmente me vi en la necesidad de hacer un resumen diario de las principales noticias del día sé que hay compañeros que lo hacen que tienen medios increíbles y yo también decidí hacerlo desde las personas que me ven desde mi plataforma porque también es necesario llevar un conteo así como llevar el conteo de todas las quejas y sugerencias también es bueno ver y me interesa que los demás conozcan cómo cómo es la vía qué es la vía adecuada qué es lo que nos está llevando en todo un año claro es un proyecto bastante ambicioso cansado en algunos casos pero no dejo que eso no gane porque el apoyo también lo recibo de parte de Izquierda Visión ellos se han encargado de darle difusión y algo que se me escapaba pero que es algo es algo importante de mencionar es también lo que estoy haciendo con el compañero Carlos Emilio que es el compañero diputado Carlos Emilio López sobre López Hurtado sobre las cinco reformas que se aprobaron recientemente por la Asamblea Nacional y que lo hemos estado compartiendo ya llevamos dos los invito a verlos también el paso que estamos dando hoy de volver a la vida al ministerio del interior es un paso que nos da una fortaleza enorme y volvemos a contar con los dos grandes instrumentos con los que derrotamos la contrarrevolución el ejército y el ministerio del interior ya tenemos ministerio del interior otra vez otra vez y que nada que aquí no pudieron ni van a poder ni podrán jamás y darle pues un poco de propaganda a nuestro espacio en YouTube si el canal de YouTube siempre ha sido El Lado Oscuro Nicaragua por eso por un programa que ya lleva 29 años que todavía está al aire a propósito pero en otro canal y que ahí donde publicamos todos los espacios de Izquierda Visión todos los sábados tipo 5 de la tarde a veces como a las 6-7 dependiendo de cómo está la conexión porque a veces nos agarra una conexión neta y se tarda un mundo en subir pero bueno esos son pequeños detalles que son gajes del oficio pues y gajes del internet que tenemos entonces y los informes los informes de Samantha son los 365 días del año o sea sin excepción de 24 25 de diciembre y 31 de diciembre ahí va a estar ella en la fiesta de fin de año dándole informes antes de las 12 antes que sea 2025 yo me pregunto si me van a dar canasta bueno esto fue todo entonces los esperamos el próximo sábado a la 2 de la tarde por Canal 4 y plomo pero aquí somos más quienes firmemente luchamos por la paz pero aquí no vendrán este pueblo santo no lo permitirá la rebelión en América Latina combate tu agresión con banderas de justicia la rebelión en América Latina pueblo en rebeldía no se pone de rodillas y el gran dictador de este mundo temprará